Gracias, Magda, Luis Lauro, muy buenos días, un gusto poder acompañarlos a esta hora de la mañana. A ustedes y a todo el auditorio de Milenio Televisión, tenemos listo el reporte del pronóstico del tiempo. Condiciones de cielo medio nublado predominan en partes del centro y también del occidente del país. Y se observa un cielo con ausencia de nubosidad en gran parte del noroeste y también del norte del territorio nacional. No hay mucho que mencionar, algunos bancos de nubosidad se reportan en partes del noreste, además de Texas, asociado a los flujos de humedad. Y le comento, algunas áreas de lluvia dispersa o chubascos aislados se reportan aún en partes del oriente, del sur del país, más bien del sureste y sur del golfo. Esto asociado a los restos de lo que fue el frente frío que se mantuvo estacionario en aquella región durante jornadas anteriores, además de una zona de inestabilidad que genera algunas lluvias en partes del sureste del territorio. Eso sería lo más relevante en cuanto al satélite. Para las siguientes 48 horas, las lluvias tienden a incrementar en el noreste del territorio nacional, asociado a la llegada de un frente frío que además va a generar un descenso en cuanto a las temperaturas. Lo vemos un poquito más adelante. Hablando de la Ciudad de México para el día de hoy, esperamos un cielo medio nublado con lluvia de manera ocasional. La temperatura mínima va a ser de 12 grados, el valor máximo estará cercano a los 22 para el transcurso de esta tarde. Los siguientes días no hay cambio en el panorama, se mantiene el cielo medio nublado y la posibilidad de lluvias de forma ocasional vigente. Las temperaturas mínimas entre los 10 y los 11 grados y los valores máximos estarán oscilando entre los 19 y los 20 o 21 en el transcurso de la tarde. En la Ciudad de Monterrey el día de hoy, les comento, se espera un cielo medio nublado muy temprano, tiende a ir incrementando la nubosidad en el transcurso de la tarde y especialmente por la noche se espera un cielo cerrado. La posibilidad de lluvias se espera para finalizar la tarde o especialmente ya para las últimas horas de este domingo. La temperatura mínima va a ser de 16 y el valor máximo no rebasa los 23 en el transcurso de esta tarde. Cambios importantes para los siguientes días por la llegada de un frente frío allá en el Orestes y precisamente la Ciudad de Monterrey se ve afectado por este sistema. El lunes nubosidad variable 18 con 23, lluvias para buena parte de la jornada, especialmente el martes se esperan lluvias un poco más constantes. La temperatura máxima será de 20 y después tiende a ascender el termómetro hasta llegar a los 15 ya para finalizar la jornada. Un ambiente mucho más fresco y el miércoles las lluvias, especialmente en el transcurso de la mañana, condiciones de nubosidad variable, valor mínimo de 10 y máximo de 14. Nos vamos ahora hacia la Perla Tapatía, 13 con 27, un cielo soleado va a estar predominando allá en Guadalajara. Le comento que para lunes también se espera un cielo libre de nubosidad máxima de 27 y por ahí de martes y miércoles se espera un cielo parcialmente soleado con mínimas de 13 y máximas que estarán alcanzando cerca de los 26 a los 27 grados centígrados. En el sur del territorio nacional no hay mucho que mencionar hasta el momento, condiciones muy estables en las playas del Pacífico, Huatulco, Acapulco y el área de Siguatanejo con temperaturas de 32 a 33, cielo soleado, algunas lluvias de forma hilada en Cuernavaca alcanzando cerca de los 28, Tlaxcala 19, Oaxaca y Querétaro entre los 25 y los 27 con cielo parcialmente soleado. También en León se espera esta condición de cielo, medio nublado parcialmente soleado, mínima de 12, máxima de 27, los próximos días no hay cambio en el panorama. Mientras tanto, ¿qué sucede en el área de Puebla? 9 con 22 las temperaturas, parcialmente soleado, lluvia de manera ocasional ya por la tarde o por la noche, igual para lunes y martes. Esperamos exactamente las mismas condiciones en Toluca 8 con 21, medio nublado con lluvia de manera ocasional y no hay cambio para los siguientes dos días. Mientras tanto, le comento las condiciones rápidamente para el día de hoy en el noreste del territorio nacional, hablando de Tamaulipas, en Reynosa se abre la posibilidad de lluvias de forma ocasional esta tarde, 18 con 26, nubosidad variable en Nuevo Laredo alcanzando los 25, hacia Ciudad Victoria y Tampico se esperan máximas de 25, también con lluvias de manera ocasional y condiciones de nubosidad variable. Le comento, en el norte del territorio, cielo parcialmente soleado, en Acuña, Piedras Negras, Monclova, amanece bastante fresco con mínimas de 14, valores máximos que estarán en el rango de los 23 a los 24, igual hacia el área de Saltillo con una mínima de 11, máxima de 23, un cielo soleado y se descarta la posibilidad de precipitación. Es mi reporte del pronóstico del tiempo, me dio muchísimo gusto poder acompañarlos. Yo regreso aproximadamente en una hora con más información. Buenos días.